Hola chicas, espero que se encuentren super bien El video de hoy va a estar dedicado a todos los productos que me han encantado en el mes de octubre Espero les guste Y todos los productos que voy a mencionar son productos de farmacia Es decir que son productos un poco más económicos Los pueden encontrar en los supers o en otras tiendas de belleza o distribuidoras de belleza Espero les guste y les ayude para elegir alguno que otro producto que les haga falta No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito Y también en la parte de abajo recuerda que te voy a dejar el link de todas mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y también te voy a poner todos los productos que estoy utilizando No, no estoy utilizando Que estoy mencionando en el video del día de hoy Vamos a empezar Voy a empezar con esta paleta que me ha encantado Ya he hecho como dos me parece tutoriales con esta paleta Y de hecho el maquillaje que traigo pues todo el día de hoy es también con esta paleta Y me encanta Se llama The Nudes y es de la marca Maybelline Esta es la paleta abierta y vean los colores están hermosos Tienen muy buena pigmentación Este es de mis colores favoritos Es un doradito También este color me encanta Vean sus colores Ahorita para esta temporada están en verdad perfectos Esta paleta me costó 199 pesos Y la compré en Walmart En el video anterior de mis productos favoritos me habían pedido que pusiera precios O más bien dijera precios Voy a tratar de decir algunos No de todos recuerdo Y bueno aparte pueden variar depende de la tienda en que lo compren Un poco puede variar digo no creo que varía mucho Pero les comento por si lo encuentra más caro o un poquito más barato Pero bueno creo que está muy completa esta paleta en verdad se las recomiendo Me gustó mucho No las va a decepcionar yo lo sé El siguiente producto son de la marca Faces Y se los voy a mostrar Esta es la marca Y esta la pueden encontrar en México La verdad no sé en que otro lado la pueden encontrar En la parte de abajo les voy a dejar el link de la página de internet de esta marca Por si ahí vienen direcciones de sus otras sucursales Vean este color es hermoso Este es el último color y vean el tono que tiene Ya me ensucié toda mi uña por meter el dedo Ese es el problema de tener uñas largas Pero bueno el color está hermoso Es como un cobrizo Espero la cámara en verdad refleje el hermoso color que es Aquí también me lo puse en la mano Así que me encanta este producto Hace poco acabo de adquirir estas brochas Son de la marca Real Techniques Y el paquete viene con estas 5 brochas Esta brocha les sirve para aplicar o difuminar el corrector Esta sirve para difuminar su cuenca, su párpado O incluso también para aplicar un poco de sombra Esta también les podría servir Fíjense, tal vez para un contorno muy muy marcado Les podría servir esta brocha Yo lo he ocupado para difuminar el corrector Y me ha encantado Esta brocha como es un poco si se dan cuenta Gruesa Me gusta para la ceja Para el delineado de ojos no tanto Porque no queda tan preciso Pero para la ceja Pero para la ceja definitivamente si me gusta Esta brocha es maravillosa En verdad esta les sirve para el lagrimal Para la ceja Para corregir tal vez algún detallito Para el párpado inferior Esta brocha está perfecta para el delineado de ojos También la he ocupado para cuando ya apliqué mi delineador Y solamente quiero aplicar un poco más de sombra en esta área Tomo un poquito de sombra Y aplico y así no ensucio la parte de acá arriba Creo que también es muy práctica Las sombras, las sombras Las brochas pequeñitas son muy prácticas Para cuestión de corregir o detallitos Así que definitivamente estas se las recomiendo Los siguientes productos son unos rubores de la marca Jordana Esta marca es bastante económica Y se los voy a mostrar Me parece que este me salió como en treinta y tantos pesos En verdad está muy económico Este se llama Touch of Pink Es el número 18 Y este se llama Rose Silk Y es el número 32 El siguiente producto es un boom En verdad cuando vi, así iba yo caminando Y vi la paleta Dije, me la llevo Quiero probarla Y bueno, se los voy a mostrar Y dejar de estar hablando sin mostrarle Es esta paleta Es de la marca LA Colors Y esta la compré en la tienda de Bellisima La paleta se llama Contour Palette El día de hoy ocupe esos dos colores Para contornear mi rostro Y para iluminar Utilicé No es cierto Para sellar mi corrector Utilicé este color que está aquí Y para iluminar mi rostro Utilicé el único iluminador Que es el que está con brillitos De infra Todos los colores son mate Los siguientes productos son labiales Y en verdad me encantaron Este labial Bueno, este no es labial Es un gloss Pero tiene bastante color Es de la marca NYX Y se llama Butter Gloss Y se los voy a mostrar Para que vean Este que yo compré Es como moradito Pero vean la intensidad El color se llama Black Cherry El siguiente labial Es de la marca NYX también Y se llama High Voltage Así es el empaque Y el color se llama 12 Me encantó muchísimo Y también tienen muchísimos, muchísimos tonos Y el último labial es de la marca LA Gear Y se los voy a mostrar Es el que traigo puesto en los labios Por cierto Pero bueno, de todas maneras Les voy a hacer una demostración En mi mano Es este de acá Y el color se llama Spicy Por último, pero no menos importante Las toallitas desmaquillantes Son muy importantes Porque a veces Tenemos un poco de flojerita Y no queremos hacer como que Todo el procedimiento Y para no dormirnos Con la cara maquillada El rostro maquillado Estas definitivamente Nos sacan del apuro Estas son de la marca Neutrogena Ahorita estoy probando estas Que son del empaque Moradito, lilita Así que definitivamente No pueden faltar Unas toallitas desmaquillantes En su tocador También les voy a mostrar Estos pigmentos Son de la marca Adara Esta marca es bastante económica Pueden encontrar los productos Por internet Pueden hacer sus compras por internet En la parte de abajo Les voy a dejar el link Y también algunas tiendas de belleza Distribuidoras de belleza Venden esta marca Así que bueno Donde ustedes la pueden conseguir Vean el pigmento que tiene Este es este azul que ven acá Y vean el pigmento que tiene En verdad están hermosas, hermosas Vean este color Es el naranquita Y este verde Es este que está aquí Vean los colores Están muy bonitos El siguiente producto Es una BB Cream Y este me ha encantado muchísimo Hace algunos videos Anteriores Había utilizado una muestra Que me habían regalado Y me había encantado muchísimo La base Pero nunca me la había comprado Hasta penas Me la acabo de comprar Y bueno Me encantó muchísimo La prueba que me dieron Y bueno Por esa razón Fue que decidí comprarla Pero que creen Al momento de comprarla Me equivoqué Y tomé el color claro Y mi tono Ese que decía Color medio Me parece Entonces esta me queda Muy muy clara Pero bueno Definitivamente ya la probé Con la muestra Que me dieron anteriormente Y me gustó muchísimo Tiene muy buena cobertura Esta base Creo que está ideal Para todas las chicas Que se maquillan Para ir al trabajo En verdad Les va a quedar la piel Muy bonita Y no se van a sentir Como si tuvieran Una plasta de maquillaje Esta BB Cream Se llama Hydra Total 5 Es de la marca de L'Oreal Bueno chicas Estos son todos los productos Del mes de octubre Espero les haya Les haya ayudado Y gustado este video No sé que estoy diciendo Pero bueno Les mando un beso enorme Gracias por ver Mis videos Y por suscribirse A este canal En verdad Se los agradezco muchísimo Y creo que es todo Nos vemos En el siguiente Video O tutorial Bye